Bueno, han salido un viejo cantil A ver que sale Momento, segundo juego ya llamamos Ganado, 8, 9, 10, 12, 13, 14 con 10 A ver si ya era un pleno de Hostia, si hubiera dado uno más era 15, 7, 4 de 10 Vamos a ver si era un pleno de Pues es bueno Uno no es bueno Esto es lo más probado Si hubieran sido 6 hubiera entrado al Scarter 3 quedan Ya poco más va a dar de Hostia Big Queen A veremos cuánto es Big Queen Parece que sube 62 Super Win Super Win Venga, vámonos, vámonos Sigue, 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 sigue 84 pavos 89, 90, vamos Mega Win No, 96 pavos Espérate que aún queda una jugada Cuidado que queda una jugada Y eso han sido las flores Son 24 Vamos para allá Última jugada Está buena también Buena también Se ha aportado Estando jugando a 60 céntimos Y me ha dado 108 pavos Está muy, muy, muy bien Muy bien ¿Sabes lo que te digo? 180 por ahí Ahí están los Scarter Pues no sé si echarle una más Venga, voy a echarle una más Nada, cobrar A banco 124 Cobrar Perra 20 70 124 Hasta luego Que juego más bueno Y más corto Y más rápido Hasta luego